¿Cuánto tiempo más podré venir de la misma mentira? No, no fallo, estoy subiendo, no, y me ha robado el corazón, y no me queda nada más, sí, prefiero ser el perdedor que te ha pagado todo, y no me queda nada más, y no me queda nada más. Ya no puedo seguir, resistiendo es mi extraña sensación, que me llega a la piel, como invierno fuera de mi estación, demasiado feliz, sigamos en esta infucesión, ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, 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 no. Que tan rumba de pocas horas